Chuta, chuta, es Felipín y su amigo imaginario, no tiene nombre, le ponemos Mario. Felipín, como todo niño, tiene un amigo imaginario, y se divierten a lo grande. Hola Mario, ¿dónde te has metido? ¡Vamos a jugar! ¡No me toques, no me toques! Estoy enojado contigo, Felipín. Tienes tres días que no hablas conmigo. No te enojes, Mario, tienes que entender que también tengo amigos normales. Aparte me diste tan normal. Ay, Felipín, vete ya, eres cosa seria, no te quiero ver nunca ya. ¡Vete a la verga, pues! ¿Me diste, Felipín? ¡Has cambiado, Felipín! ¡Has cambiado mucho! ¡Ven con mi madre si me voló a aparecer, pendejo! Fin.